Música Tal vez ya no recuerdes que no fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas todos somos culpables No quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso, te puso en mi camino Dejad que mi cariño sea tu yo y nada más Música El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Música Y esto vaya para la gente del norte Para ti Música No quiero que me digas todos somos culpables No quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso, te puso en mi camino Dejad que mi cariño sea tu yo y nada más El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Música El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Música Música